Televisión y Movimiento El último día de marzo 31, auditorio, y seguimos avanzando, 12 horas del día, momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano, un programa que hace posible MVM Televisión, y como se lo he mencionado de manera insistente, tratamos de hacer este vínculo entre usted y las autoridades para que se solucionen estos temas que tanto le preocupan ahí donde usted vive, en su municipio, su barrio, su colonia. Ténganos confianza, tenga esta certeza de que lo vamos a escuchar, lo vamos a atender y vamos a canalizar precisamente su queja, su denuncia, a quien corresponda, a la autoridad que le corresponde darle atención a estas situaciones, pues lógicamente tendrá que conocerlas y seguiremos insistiendo hasta que haya una solución satisfactoria a estos asuntos. Les recuerdo el enlace telefónico 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797, si lo que prefiere son las redes sociales, dos cuentas que van a aparecer a continuación ahí en el monitor de su televisor para que las aproveche y además también las utilice para conocer el contenido de la programación de MVM Televisión y por supuesto de Espacio Ciudadano. Se transmite en la señal 071 de ICI. Oiga, auditorio, qué semana tan complicada hemos tenido ayer incidentes violentos en Salina Cruz, durante la presentación del gobernador del estado, setemistas y profesores enfrentándose a golpes, declaraciones de ambos lados, deslindándose de estos hechos de violencia, pero a final de cuentas una sola conducta, las expresiones de violencia que hemos tenido y que es necesario que las hagamos a un lado, auditorio. Nosotros seguimos avanzando en este último día de marzo. ¿Sabe qué? Le comento rápidamente, hay una preocupación muy grande en los habitantes de la ciudad de Oaxaca por el tema de la seguridad pública. Los robos se han incrementado en todas las calles, en el primer cuadro, incluso son constantes. Apenas esta misma semana veíamos la detención de tres personas que intentaron cometer un robo a un negocio. La ciudadanía muy molesta ha tomado la justicia de propia mano. Y las instituciones educativas no han quedado exentas de ser objeto de delitos, objeto de robos. De hecho, se calcula que en menos de seis meses, alrededor de 100 escuelas, tanto públicas como privadas, han sido saqueadas. Muchas de ellas, pues prácticamente se han convertido en clientes de la delincuencia. Una de estas instituciones es la Escuela Primaria Presidente Alemán. Está ubicada, pues, a cinco cuadras del centro del pleno corazón de la ciudad de Oaxaca. Y créanme que no es posible que en menos de cuatro meses haya sufrido siete robos, todos ellos impunes. ¿Impunes por qué? Porque no ha habido una acción contundente por parte de la autoridad investigadora. Y esto llevó hace dos días a los padres de familia y, por supuesto, al personal docente a expresarse y salir a las calles. Ellos manifestaron que era la única salida que les dejaban las propias autoridades. Están en contra de las marchas, de los bloqueos, pero, a final de cuentas, era la única medida que les quedaba para ser escuchados y ser atendidos. Hoy, precisamente, vamos a abordar esos temas. Los robos a instituciones educativas, ¿qué están haciendo las autoridades? Tanto las encargadas de la seguridad pública como de la investigación, que en este caso, la responsabilidad cae en la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. Le voy a presentar a nuestros invitados de hoy el profesor David Márquez Mirón, presidente, perdón, director de la Escuela Primaria, presidente alemán. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadanos. Muchísimas gracias y, principalmente, a la televisión MBM Noticias por permitirnos este espacio que consideramos es muy importante para nosotros, sobre todo para darle información a nuestros padres de familia, a nuestros compañeros maestros y al público en general. Y, por supuesto, a las autoridades, porque ellas tienen que atender este asunto. Definitivamente. Muchas gracias. No tienen nada que agradecer, profesor. Lo he mencionado siempre, este espacio es de ustedes, de los ciudadanos. Cada vez que se requiera, pueden hacer uso de este espacio creado especialmente por MBM Televisión. Nos acompaña también Estela Aragón García. Ella es secretaria del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria, presidente alemán. Estela, bienvenida. Muy buenos días, señor Antonio. Pues agradecemos el espacio que nos otorga MBM para poder hacer un llamado a las autoridades. El que vuelten a vernos, desafortunadamente, pues, la verdad, siete robos no son algo que se pueda decir con mucha facilidad. Las autoridades suceden en cualquier parte, pero desafortunadamente nosotros hemos sido víctimas siete veces. Bien lo decía usted, estamos compartiendo pared con la Procuraduría de Justicia. Y, pues, ni así no ha sido motivo para que los ladrones puedan entrar como si estuvieran en su casa. Y las autoridades, a pesar de haber denuncias, pues, no hayan hecho absolutamente nada. Y la verdad, pues, agradecemos que nos otorguen esos espacios, porque gracias a ustedes, pues, podemos seguir haciendo, pues, pública esta situación, puesto que ya confiamos en las autoridades seis veces y no nos han resuelto. Y hasta esta séptima vez, cuando ya tuvimos que acudir a esta denuncia pública, es que ya estamos teniendo algunas respuestas. Pues, esperamos que estas respuestas no tarden mucho en ser favorables y que tengan buenas noticias, que los responsables de estos robos que tanto agravian, no solamente a la sociedad, a los propios padres de familia, a los encargados de la docencia dentro de la institución, pero también a los niños que forman parte del plantel educativo, profesor. ¿Desde hace cuánto tiempo han venido sufriendo estos atracos? Bien, pues, quiero primeramente hacer un recuento de cómo se han venido dando estas situaciones. En primera, quiero informar las fechas. Efectivamente, hemos sido víctimas ya en siete ocasiones. Esto fue en tan solo cuatro meses, de marzo a la fecha. Para ser preciso, yo quiero mencionar que el primer robo que se cometió fue el día 9 de noviembre del año 2016. Fue el primer robo. El segundo se cometió el 2 de diciembre del 2016. El tercero fue el 7 de febrero ya de este año. El cuarto, nuevamente, el 20 de febrero de este año también. Y los tres últimos, los que fueron más continuos, por así decir, el 21 de marzo, el 22 y el 28 de marzo. ¡Qué barbaridad, uno tras otro, prácticamente! En menos de ocho días, prácticamente. Y dentro de esos, por ejemplo, el del día 21 y el 22, prácticamente fueron consecutivos. Entraron antes del regreso del puente de vacacionar por el festejo del 21 de marzo. Y el mismo 21 por la noche, para amanecer 22, se vuelve a cometer el segundo. Dos noches continuas. Entonces, en menos de ocho días, tenemos prácticamente tres robos a la institución. ¿Por qué no nos dicen dónde está ubicada la escuela presidente alemán? Digo, yo sé que está en el centro de la ciudad de Oaxaca, pero hay mucha gente que no la ubica físicamente. ¿Dónde está ubicada? La escuela primaria se encuentra ubicada en 20 de noviembre, número 800, esquina con Arista, prácticamente a tres, cuatro cuadras del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Una zona muy céntrica. Muy céntrica. Transitada, además. Mucho, muy transitada, porque es acceso principal hacia el centro de la ciudad. Entonces, es ahí donde estamos ubicados. Y, pues, prácticamente es donde se han cometido estos siete delitos. Aparte de eso, pues, consideramos que es una escuela que, tanto por el área de 20 de noviembre como por el área de Arista, tiene una barda, pues, muy alta, porque se componen sus estructuras de dos plantas. Sin embargo, sí tenemos una parte vulnerable, que es en la parte sur de la institución, que colindamos prácticamente con vecinos. Y es, hay un área de muro a muro de 24 metros aproximadamente, que estamos prácticamente colindando con las azoteas de los vecinos. Y consideramos, precisamente, que es por ahí donde se han dado estos atracos o por donde han ingresado los ladrones. Pero, bueno, hasta ahorita son solamente hipótesis, porque no se tienen, por así decir, las pruebas exactas, exactas. Sin embargo, los rastros que han quedado, las huellas, las cosas que nos han dejado y todo lo que se ha visto por esa área, pues, nos da a entender que, precisamente, ha sido por ahí donde se han cometido los atracos. Siete robos en menos de cuatro meses, Estela Aragón García. Desde el primer momento en que conocieron la Comisión del Primer Delito, imagino que presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Sí, bueno, a partir del primer delito, que fue desde el mes de noviembre, primeramente, pues, obviamente, se acude a la Procuraduría, se realiza la denuncia pública. Acudimos también, pues, a esta parte que es la fundamental para nosotros, que es nuestra Asamblea. Que la Asamblea determinara, a través de una reunión general, qué medidas se podían tomar. Por principio de cuentas, cuando fuimos a la Procuraduría, el director, pues, lleva los peritos. Por el tiempo, a lo mejor que había transcurrido, nos decían ellos que, pues, las áreas ya habían sido manipuladas, puesto que también ellos no acuden inmediatamente. Pues, ellos también, como que, por la sobrecarga de actividades, de denuncias, pues, no acudieron inmediatamente, ¿no? Tardaron en llegar y, pues, ellos decían y argumentaban que ya a lo mejor no eran como muy fidedignas, ¿no? Las huellas digitales, pero se tomaron. Y, así mismo, pues, a través de la Asamblea General, nosotros dimos a conocer ese primer robo. Y la Asamblea, que es nuestro órgano jerárquico, por así decirlo, que decide qué se hace. Porque, pues, obviamente son los papás los que, pues, sufragan todas las necesidades de la institución. Entonces, ellos, pues, decidieron que en cuanto a la seguridad, ya estaba la denuncia en marcha. Confiamos en las autoridades. Y se hizo el cambio de candados a la puerta principal de la escuela. Porque, este, de alguna manera se pretendía que, pues, nuevamente se pudieran tener como ese control de la institución. Puesto que algunas personas empezaron a argumentar que pudiera ser algún ex empleado. Que pudieran, este, haber conservado llaves. Porque, pues, la administración de licenciado Márquez, pues, tiene dos años, ¿verdad, profesor? Dos años. Dos años en la escuela. Y, pues, gente ha entrado y ha salido, ¿no? Entonces, se seguían manejando los mismos candados. Y, pues, a través de esta Asamblea General, se determinó que se cambiaran los candados de la puerta principal. Se cambiaron los candados de la puerta principal. Y se procedió a comprar nuevamente, ¿no? A reponer esa pantalla de 60 pulgadas que se habían llevado. Y, pues, de alguna manera siento que también, este, con este primer robo, pues, nosotros confiamos un poquito en la autoridad. Y dijimos, bueno, probablemente, este, a través de esta denuncia nosotros podamos encontrar al responsable. Desafortunadamente, vuelven a entrar a la institución. Permítame hacer una pequeña pausa. Estela Aragón García y también el director de la escuela primaria, presidente alemán, David Márquez Mirón. Regresamos inmediatamente, auditorio, porque, le recuerdo, son alrededor de 100 instituciones educativas las que han sido atracadas en el perímetro del municipio capitalino Oaxaca de Juárez. Ninguno de esos atracos ha sido esclarecido. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. Gracias por ver el video.